¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y este es un video demasiado, demasiado fuera de lo común. Yo nunca suelo hacer videos con Juanfe, o Storytimes, o retos y esas cosas. Siempre me gusta hacer contenido como donde aprendan algo. Entonces por eso siempre les muestro como rutinas, cosas de productos, peinados, etc. Y eso es lo que me he centrado a hacer. Pero hay ciertos momentos donde es necesario hacer videos diferentes, como en este punto. Entonces tenemos uno con Juanfe de nuestra boda, que si no lo han visto pues se los voy a dejar por ahí abajo. Que pues es un momento súper especial, entonces lo quise compartir con ustedes y grabamos todo. Y fue súper chévere y a todo el mundo le encantó. O de pronto no, no sé. Entonces si nos siguen en Instagram a Juanfe y a mí, se habrán dado cuenta que compartimos una noticia hace poco. Y desde ese día ustedes no han parado de preguntarme y de decirme que si voy a hacer un video contando, que cómo fue. Entonces dije como, sí, ¿por qué no? Sería muy raro de pronto seguir YouTube normal sin contar la historia y la noticia acá. Que es donde ustedes también me siguen. Entonces voy a hacer un video muy distinto. Espero que les guste. Respondiendo a sus preguntas, sus dudas, contando la historia, etc. Y ya, empecé a pasar el video. Entonces, claramente en este video tiene que estar Juanfe. Y ustedes siempre me dicen, Juanfe, videos con Juanfe. Y nunca lo hacemos, ¿por qué? Porque tú nunca me invitas. Bueno, bienvenido a mi canal. Gracias, es un placer estar acá. Vamos a responder las preguntas más frecuentes. Siempre digo, si me siguen en Instagram, pero es que es verdad. Si me siguen en Instagram. O en el blog. O en el blog compartimos unas fotos que nos ayudaron a ser nuestros amigos para poder anunciar la noticia. No voy a decir la noticia acá porque ya en el título está, ya en todo lado está. O sea, ya todo no sabe qué es. Aparte como que no me sale. ¿Pero qué es decirlo? No sé. En mi blog compartí todas las fotos por si de pronto quieren ir a chismosear luego. Y está como un pedacito de un texto que escribimos y están todas las fotos. Y en ese mismo post preguntamos cómo hagan sus preguntas de todo, de lo que quieran saber. Aquí están todas las preguntas. Entonces vamos a responder por ahí unas 5 o 6 preguntas y ya. Y después lo que vamos a hacer es mostrar las reacciones de nuestros familiares y amigos que fuimos muy inteligentes y los grabamos. Y eso me parece muy chévere de mostrarles porque me da risa y nervios a la vez. Entonces este video va a ser como la historia, más las reacciones. Como un poquito de todo. Y aclaro que no todos los videos de mi canal ahora en adelante van a hacerte el embarazo y esas cosas porque una niña ya fue como, ya ahora no vas a poner más tips nunca más que pesar. Y yo como, o sea, como ese meme. Porque en serio, obviamente sí voy a seguir haciendo lo mismo. Solo que este es un video especial, edición especial. Muy bien, ¿cuándo vamos a hacer esto? Ok, listo. Siento que he hablado de este y tú no. Vale. Bueno, di algo. Estás toda nerviosa. Sí, estoy toda. Listo. A ver pues. ¿Qué hacemos? No sé. Las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Entonces la primera pregunta. ¿Cómo se enteraron? Ok, ¿cómo nos enteramos? Imagínense que un día antes de irnos a nuestro viaje a Londres. 17 de enero del 2020. 17 de enero del 2020. Ani no le había llegado el periodo. Así que el día literal antes, o sea, a las 9 de la noche, pedimos un domicilio de una prueba de embarazo. Ani se la hizo y de una. O sea, apareció embarazada inmediatamente. ¿Ya tenías dos semanas? ¿Dos, tres semanas? Sí, pero tú no cuentas los detalles. O sea, ya listo, ya se fue. Bueno, listo. Sí, fue así. Básicamente sí. Digamos que yo no estaba tan preocupada porque el mes anterior también se me había demorado un poquito. Pero ya ese mes como que, no sé, algo pasaba en mi estómago. Como que sentía un dolor ahí raro. Como que me sentía rara. Y pues por lo general en el papel dice como, espera dos a tres minutos. Y ni siquiera la había abierto y ya decía embarazada. O sea, fue súper rápido. Entonces pues, esa es como la historia básica. Fue de un día antes de irnos de viaje. Ani quedó en shock. Ah, bueno, esa es la segunda pregunta. ¿Cómo reacciono cada una? Tú vas a decir cómo yo reaccioné y yo voy a decir cómo tú reaccionas. Listo. Estábamos en el baño y Juanfe estaba sentado en la taza. Y yo ya estaba parada con la prueba que decía. Y Juanfe estaba así. Ya, esa fue la reacción de Juanfe. Y Ani, esta fue la reacción de Ani. No fue así, pero sí quedé en shock. O sea, yo nunca había sentido shock. Shock. Maru se va a rir de shock. Nunca había sentido eso en mi vida. No fue que no quisiera. No, fue shock. O sea, no sentía nada. Fue como así. Literal como hizo Juanfe. Sí, como que uno no entiende qué está pasando. Exacto. Entonces ya de ahí como que nos hicimos los locos y cada uno sigue empacando su maleta. Pero yo seguía en shock total. Y ya esa fue la reacción. Porque literal. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Nunca le dijimos a nadie durante nuestro viaje. Es decir, nos enteramos ese día y eso quedó guardado en un tesoro escondido. Porque nada le dijimos a nadie. Excepto a mi dermatóloga porque yo me estaba aplicando unas cremas en la cara. Y alguna vez escuché que no me podía aplicar una de esas. Entonces yo me acordé y yo dije, Dios mío, tengo que contar. Entonces de contar a la dermatóloga fue la primera a saber. Y ella efectivamente me dijo como sí, debes dejar de tomar. Bueno, de ponerte esa crema, no sé qué. Entonces ella fue la primera a saber. De resto dijimos como no le vamos a decir a nadie hasta que regresemos. Y regresábamos como en 20 días. Sí. Esa fue como nuestra reacción, ¿cierto? Sí, esa fue nuestra reacción. ¿Se van a mudar a otro lugar donde haya más espacio? No. No, por ahora no. Pues tenemos espacio suficiente. Y aparte al principio el bebé siempre duerme con uno. No es como que el primer día y ya se fue a la cuna. O sea, va a la cuna. Pero lo que, bueno, no sé. De pronto hay papás que sí dejan el bebé durmiendo en el cuarto. Pero creo que nosotros vamos a dormir al menos el primer año con el bebé en el cuarto. Sí, nuestro cuarto es grandecito. Entonces ahí tenemos un espacio. Y más adelante sí, no sé. Más adelante miraremos qué pasa si necesitamos más espacio. Pero por ahora estamos súper bien así. Y vamos como a reacomodar obviamente todo para que sea un espacio más bebístico. ¿Es un embarazo normal o tiene algún peligro? Responde tú. Es un embarazo normal, perfectamente normal. Gracias a Dios. Hicimos la primera ecografía. Nos fue muy bien. Nos dijeron que todo estaba bien. Anís hizo los exámenes de sangre, de todas las cosas que le hacen. Ah, bueno, cuéntame esa parte. ¿Cuándo llegamos? Ah, ok. Entonces llegamos el primero de febrero aquí a Colombia. Y lo primero que hicimos fue, ah, bueno, eso fue un sábado. Entonces tratamos de llamar el sábado. Y obviamente ya estaba cerrado el tema pues del doctor. Y nos tocó llamar el lunes a las 7 en punto de la mañana. Literal, estábamos así encima del teléfono. Llamamos, pedimos la cita. Nos dieron la cita. Luego fuimos al doctor, creo que se fue al otro día siguiente. O sea, esa semana que llegamos hicimos todo. Hicimos todo. Literal, día tras día. Fue como, doctor, no sé qué, medicamento. O sea, todo lo hicimos el mismo día. Todo lo hicimos el mismo día. Y llegamos a hacer una prueba de sangre. Pues porque la doctora la necesitaba. Pero ya sabíamos que yo estaba re embarazada. Pero pues igual dijimos, toca tener la prueba de sangre. Entonces fuimos. Ah, esto es chévere. ¿Puedo contarlo? Lo de la prueba de sangre. Ah, bueno, sí. Ok. Imagínense que, o sea, nosotros tenemos que ir a donde el obstetra. Y el obstetra, pues Ani decía como, es obvio que nos va a pedir saber si estamos embarazados. O sea, nos va a hacer hacer la prueba. Entonces... ¿Y en serio que se pusieron a martillar? Seguro se quedó por fuera otra vez. El hecho es que yo le dije, bueno, entonces vamos a una que es muy famosa acá. Y Ani me dijo, no, seguramente qué tal que alguien me conozca o nos encontremos a alguien. No es que seamos famosos ni nada, solo que nos ha pasado en un par de ocasiones que sabemos, o sea, que no sé, vamos a un banco y nos encontramos a alguien. O Juanfe va a un café, a un Starbucks, y la persona que lo atiende es como, ay, Juanfe, hola, no sé. Y Ani, ¿cómo está Ani? Entonces yo dije, sí, vamos a ese lugar, fijo de pronto hay alguien y como todavía no sabe, no quiero ir a un lugar tan grande. Exacto. Vamos a un lugar. Más pequeño. Un secreto. O sea, a un búnker de exámenes de sangre. Entonces fuimos a uno muy cerca de la casa, o sea, uno pequeño, como más... Súper privado. Más privado. Eso suponía. Y, preciso, preciso, la doctora que le sacó la sangre a Ani era una seguidora, o sea, veía los videos, mejor dicho. Mis trenzas se las hacía y yo, no puede ser. O sea, no tiene nada de malo, no digo que sea malo, solo que yo no quería que nadie supiera, punto. Y preciso la que me sacó la sangre era como, o sea... Como que preciso. Como que preciso. Que no le gusta el caldo, le dan dos sopas. Dos patasas. Dos tazas, eso. Entonces, esa fue como una historia. Y ya, ¿en qué pregunta íbamos? ¿Cuál era esa? Creo que sí, era un embarazo normal. Ah, sí. Muchas me han preguntado que cómo me he sentido, que cómo he estado. Y la verdad es que me ha ido súper bien. Lo único es que he tenido mucho sueño, me he sentido muy cansada. No me ha dado nada de vómito, gracias a Dios, nada de... Náuseas y cosas así. Lo único es que no me antojan las cosas grasosas. O sea, una pizza o algo con salsa. No. Solo como mango con sal. Si ven mi Instagram, me la paso poniendo cosas de mango con sal. Puro mango con sal. Manzana verde, fresas, todo ese tipo de cosas. ¿A Juanfe le ha dado mareo? A mí me ha dado mareo, sí. Porque aparentemente cuando uno duerme con una embarazada, las hormonas como que... Como que has dormido con muchas embarazadas. No, por eso digo que aparentemente. Como que brotan hormonas de su piel o de su cuerpo y uno se las... Como que se las traga, se las aspira. Algo así. Si alguien doctor está viendo esto, se puede reír, pero igual. Es lo que sabemos. Y esas son como las preguntas más frecuentes. Que si tenemos nombres, sí tenemos nombres, pero vamos a compartirlo como después. Ah, bueno. ¿Qué quiere niño o niña? Esa es la pregunta como más... Repetida. Repetitiva. Yo siempre he querido dos. O sea, como una cada uno. Una niña y un niño. Entonces, si llega niño, pues ojalá que la próxima sea niña. Si llega niña, pues ojalá que la próxima sea niña. ¿Sí me entienden? Como que no pasa nada si es cualquiera de los dos. Sí, no. En fin. Eso es lo que pienso yo. ¿Y tú qué piensas? No. También. Cualquiera de los... Yo soy feliz. ¿Y tú sabes que soy feliz? ¿Estamos los tres? ¿Todo romántico? Todo. En este video vemos. Y sí. El primer video del bebé. El primer video. Ah, no mentiras. Ya he estado en varios videos. Sí. De YouTube. Olvídate. Ah. Y sin que yo sepa. Ah, la otra pregunta es que sí se me nota la panza y esas cosas. Ahorita, no. ¿Y cuánto tenemos? Tenemos 13 semanas. 13 semanas. 13 semanas. Es como para septiembre más o menos el bebé. No se me nota. O sea, hagan de cuenta que comí fríjoles. Y se me infló un poquito la panza, como de que me hizo daño. Y ya. Eso se me nota. Como algo ahí, pero no. O sea... No se nota, no se nota nada. No se nota. Probablemente en los próximos meses sí se notará. En este momento no se nota. Ok. Y pues dicen que en el primer embarazo siempre como que se demora más en mostrar, porque como que no se ha estirado la panza. Eso es lo que tengo entendido, pero por ahora no se nota. Ah, bueno, que sí lo estábamos esperando. Más o menos. Exacto. Esa es la respuesta. Más o menos. Como que sí y a veces no. Como que sí queríamos, pero pensábamos que iba a ser más adelante, no tan rápido. Exacto. Fue como... Ok. Yo creo que en seis meses. Y pum. A las dos semanas. Esas fueron las preguntas más repetitivas. Si tienen alguna otra como más específica, pueden dejarlas en los comentarios. Cuéntenos si quieren ver como más episodios de este tipo de temas con Juanfe. Porque la idea es que este video sea como por episodios. Entonces este es el primer episodio de esta etapa. De pronto más adelante quieren otro episodio del sexo del bebé o yo qué sé. Entonces hacemos otro con Juanfe, pero no va a ser siempre. Entonces ahora vamos a mostrar las reacciones de nuestra familia. Lo que hicimos fue comprar unas cajitas y en las cajitas metimos una fotocopia de la primera ecografía. Entonces pues se las dimos y... ¿Con confetis? Claro, como llegamos de Londres, entonces era... Trajimos regalos para cada persona y aprovechamos como ese extra regalo. Fue mucho más divertido ver la cara, la reacción de todas las personas. Entonces va a aparecer aquel videíto y vamos a ir comentando como lo que iba pasando. Entonces el primero es el de la mamá y la hermana Dani porque el papá de Dani estaba... Estaba de viaje y mi sobrinita estaba en el colegio y yo necesitaba ya decirlo. Entonces luego ya le dijimos a mi papá por videollamada y no quedó tan chévere. Digamos que el video porque yo no lo grabé, se me olvidó. Pero bueno, voy a mostrar el de mi mamá y el de mi hermana que es el más hermoso. Entonces ahí mi mamá está abriendo la cajita. Y se pusieron a llorar a mares y yo no quería llorar. El caso fue que este pedazo me dio mucha risa porque mi hermana se quedó sola llorando. Y mi mamá me abrazó como por cinco minutos y mi hermana llorando sola como quien me abraza y Juanfe grabándola. Fue muy chistoso. Y nadie la abrazaba pero pues es que Juanfe no se le ocurrió abrazarlo. Y esta es mi hermana, se paró y me abrazó y ya. Ahora el de los papás de Juanfe que fue igual. Fuimos y les entregamos algo. Entonces ahí le están abriendo también igual. Como que no lo pueden creer. Sí, no lo podía creer. Y después el hermanito de Juanfe. La cara. La cara de asombro. El papá está en shock, literal. Y ya, entonces como que ahí nos felicitan. Y es súper hermoso también con ellos. Fue muy lindo. Sí, fue muy bonito. Luego ese mismo día llamamos a la hermana de Juanfe. Que ella era siempre como, quiero que tengan un bebé ya. Porque ella ya tiene dos bebés. Quería primitos para sus hijos. La idea era grabarla. La persona que lo llamó fue el papá de Juanfe y él no grabó la pantalla. Entonces no pudimos grabar y tenía mucha rabia no poder tener ese momento. Porque ella se puso a llorar y fue súper lindo. Tenemos como una foto de toda la familia hablando. A todos contándole en ese momento. Pero ella también se puso a llorar y fue súper hermoso también con ellos. Y el último de la familia es el de Gaby. ¿Qué es este? ¿Qué es eso? Ella no sabía qué eras. Le estábamos mostrando un video de una ecografía. ¿Quién? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no me voy a desmayar! De tener un bebido. Es mi aceta. Mira, mira. Y bueno, ahí ya como que seguimos hablando. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gaby es muy escandalosa. La amo. Y ya ese fue el último de la familia, ahora sí. Ok. Luego le mostramos a nuestros amigos. Maru estaba viviendo en Barcelona en ese momento. Y Badel estaba aquí en Colombia. Pero entonces no queríamos vernos solo con Badel. Queríamos estar con los dos. Entonces los llamamos. Decidimos hacer una videollamada y que todos entraran por teléfono. Por WhatsApp y les contamos por teléfono. Que sea hermoso también. Y ya. Ese fue como con Maru y Badel. ¡Ay, Maru estaba llorando! La amo tanto. Bueno, en fin. Luego les contamos a mi prima y a su esposo. Que también son nuestros amigos. Pero pues ella es mi prima. Entonces también entra como en la parte de familia. Y miren. Estás embarazada. ¿Qué es eso? Te vives, es una cucarquía. No, yo no les creo nada. No, yo no les creo nada. No las creían. ¿Sí? No podemos inventar eso. Yo quiero abrir el nombre de Dani. ¿En serio? Bueno, y ahí como que felicitaciones. No sé qué. Ay, felicitaciones. Y luego les contamos a otro grupo de amigos grande que tenemos. Y Juanfe grabó ese video mientras yo tenía la cajita. Entonces yo les dije como, ¿quién quiere abrir este regalo? Y no sé por qué algunos de ellos ya lo sospechaban. No lo sé, no lo sé. Pero también fue muy chévere. Entonces ahí todos se están mirando y como diciendo quién iba a abrir la caja. Y uno de ellos estaba grabando porque lo sospechaba. ¿Cuándo se está grabando? ¡Abre! 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 ¡Los amo! ¡Cuál es la cosa! Bueno, y ahí nos abrazamos todos y lloramos, mejor dicho. También fue muy emocionante. Con cada uno fue muy, muy emocionante. Y luego otros amigos que tenemos de la iglesia, que los amamos. Y ese nos tocó también en un restaurante porque ese día no pudimos venir a la casa. ¡Abre! ¡Ay, sí, me encanta! ¡Tío, estás listo! Yo estaba muy nerviosa. ¡Qué miedo! ¡Miren! Todos pensaban que eran como buenos o algo así. ¡Ay! ¡Voy a llorar! Ese grito fue muy duro. La mesa de al lado fue como toda... Y ya, creo que esa fue la última reacción. Sí. Y esa... Le contamos a más gente. Obviamente le contamos a más gente, pero pues no... No grabamos. No grabamos a todos, obviamente de la misma manera. Lo que pasa es que estaba un poquito más complicado. Sí, como que decidimos hacerlo con las personas más cercanas. Y a las otras también son súper importantes, pero les contamos de una manera como más casualita. Aparte que a mí eso me generaba mucha ansiedad. O sea, yo después de que terminé de decirle a todo el mundo, bajé como 20 kilos. Estaba como ya, por fin. Porque me... Solo que la persona abriera la caja para mí era como una película de suspenso. O sea, era una cosa de verdad que no entienden. Entonces, bueno, esos fueron los videos que alcanzamos a grabar. Si se nos olvida uno, se los mostramos luego. Pero eso fue todo. Y listo. Ese fue el video súper distinto, fuera de lo normal del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo creo que a veces este tipo de videos como que refrescan el canal. Como que ya no es lo mismo siempre que el grano, que el skin, que la trenza. Sino que es como algo un poquito más íntimo. No sé si les gusten realmente. Igual lo hice porque quería compartirlo con ustedes. Ustedes han estado conmigo desde el 2014, que fue donde subí mi primer video. Entonces me pareció interesante y chévere contárselos. Gracias por acompañarme. Gracias por felicitarnos en Instagram, que de verdad fue la locura cuando pusimos las fotos. Si no nos siguen, por allá estaremos subiendo todo. Así que síganos a Mompe y a mí. Sí, claro, porque ya ahora podemos compartir. Entonces vamos a mostrar todo. Ya podemos mostrar stories cuando vayamos al doctor, cuando descubramos cosas nuevas. Entonces si quieren ver más de esas cosas, ahí se las dejamos. O pues ahí están nuestros Instagrams para que nos sigan. Para que vayan. Intenté responder como lo más importante y general y pues el story time como por 9 preguntas. Sí, seguro hacemos un live y también podemos hacer como, no sé, una serie de preguntas de historias en Instagram. También podemos hacer en esta época donde el tema del coronavirus está súper fuerte y la idea es no salir. Vamos a estar creando bastante contenido. Voy a estar haciendo también muchos videos de rutinas y esas cosas que estaré subiendo esta semana. Entonces va a estar entretenido esta semana el canal, así que espero que estén por acá. Gracias por seguirnos. Los amamos con todo nuestro ser y nos vemos en el próximo video. Que estén bien, chao.